En nuestra carta magia, en el artículo 4, dice textualmente, toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, saludable, aceptable y asequible. Por lo anteriormente expuesto, quienes suscribimos la presencia y la presente posicionamiento político manejastamos los siguientes. Exigimos que el Estado asuma su obligación de garantizar el derecho humano al agua hacia toda la población e identidad a través de las instituciones correspondientes y de los sistemas comunitarios de la institución del agua. La presente reforma no está organizada con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en lo que respecta a la asequibilidad o accesibilidad económica, significa que el agua y los servicios e instalaciones que permitan tener acceso a ella deben ser asequibles en relación con el ingreso de las personas. El Comité de Derecho Pacto establece que los costos asociados con el abastecimiento del agua no deben comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros derechos reconocidos en el pacto. Es decir, no debe ser tal que difícil de disponer de otros bienes esenciales como salud, un bien de educación u otros derechos humanos. De tal forma, el pago por el servicio debe de tener en cuenta la capacidad económica del usuario y para las clases económicamente menos favorecidas, este cobro podría incluso ser inferior a los costos del suministro. Es más, puede darse el caso de que para algunos sectores en extremo empobrecidos el servicio deba ser gratuito. En los años 90, al igual que las políticas de apertura con miras a la mercantilización del agua, el gobierno mexicano aceleraría otras políticas. Una de estas medidas son la descentralización. La Administración Federal decidió acelerar la delegación de los poderes ligados con el manejo del agua. Las principales características de esta reforma eran, en este momento, incluir los adrebutos de tratamiento de las aguas como servicio público y delegado al municipio. Segundo, otorgar concesiones al sector privado para la realización de dichas actividades. Esta reforma eliminaría la competencia entre los estados en la prestación de servicios, en tanto que esta vez sería la libertad de coordinación y asociación entre los municipios. Y les daría nuevas facultades para aprobar reglamentos y disposiciones administrativas para regular los servicios bajo responsabilidad, siempre de acuerdo con las leyes vigentes de cada estado. Aquí, hacemos un paréntesis. Esto es lo que actualmente está sucediendo en el estado de Chihuahua con la ley de agua que se pretende aprobar. Esta es precisamente una iniciativa que permite generar nuevos reglamentos y disposiciones administrativas para regular los servicios. En un sentido general, desde el año de 1994 hasta la fecha, se caracteriza por una ola de notificaciones jurídicas a nivel local en prácticamente todo el territorio nacional. En este lapso, más del 20% de la explotación del agua en México pasó al control del sector privado. Termino invitando la reflexión para que cada legislador defina en el ámbito de su respectiva responsabilidad y en congruencia a la honra con la habilidad de su persona y de la representación que aquí estendamos, el sentido de su respectivo todo. En nombre de los diputados de Morena, definimos nuestra postura en contra de cualquier reestructuración administrativa o de cualquier reingeniería, por mínima que ésta sea, en relación al tema del agua. Muchas gracias. Gracias diputada, seguida la repitación por su participación.